Hola mi pequeño amigo No sabes como te envidio, anhelo volar contigo Mi música y yo queremos acompañarte a tu nido No es cierto lo que te digo, ya que mi música y trino Son tuyos y tú eres ellos, ahora quiero ser sonido Por contemplarte olvidé la lectura de mi libro He tomado mi guitarra y te he cantado al oído Es extraño que tú y yo nos hayamos entendido Pardo ser de dulces ojos, hoy has jugado conmigo